Los charlatanes están en la vuelta de las esquinas. Muchas veces los encontramos en el mercado, golpeándose el pecho, diciendo una serie de cosas que ni ellos mismos realmente se lo creen. Y un buen referente de los Estados Unidos, en California, si no me equivoco, porque creo que viven ahí, son los Rivera. Sí, los Rivera con su hermano, el pastorcito Guaracino, mejor dicho no, porque el pastorcito Guaracino Juan Rivera, Pedro Junior, el hermano ese, que cada vez que su familia hace porquería y media, lo que trata es tapar la porquería y se olvida donde demonios está la palabra y no la aplica allí. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene con la familia Rivera. Y como ustedes han visto en la carátula, hemos visto a Caín y a Abel brilla por su ausencia. Por eso le hemos puesto Caín y Caín. Lo único que hemos cambiado ha sido la letra. Hay una letra que dice Caín en azul y la otra dice en negro, ¿no? Es que los dos son igualditos, pero con este color de letra. Son hermanos paridos por la viva madre. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a la casa de Rodolfo del Prado a suscribirse a mi canal accionando la campanita y te van a llegar, señor productor, por favor, las notificaciones, como no tienes idea, te van a llegar como pan caliente. Y aquí vamos a desarrollar el mundo de Chollywood. Todos nosotros sabemos que Lupillo Rivera está dentro de la casa en estos precisos instantes. También sabemos que en la temporada 3 estaba Juan Rivera dentro de la casa. Pero parece que el otro se quiere hacer y le interesante, ¿no? Al otro le gusta el arroz con mango. Le gusta el meriquetengue, le gusta el chongo, le gusta la bulla y dice que no le gusta el chisme. Porque a mi amiga Isis Cejan la quiso entrevistar y le dijo, hola Juan, me gustaría conversar contigo para una entrevista. Le dijo, no, a mí no me gusta el chisme. Claro, no le gusta el chisme, no le gusta el volondreo, no le gusta absolutamente nada. Y así está. Ay, pobrecito. Vamos a cambiar el tono de la música. Tenemos problemas con el internet, eso pasa siempre. El señor productor está desesperado tratando de solucionar. Pero vamos a cambiar el tono de la música porque realmente esto, lo que yo voy a criticar el día de hoy a raíz de un análisis termina siendo súper chistoso y podría decir que termina siendo súper encantador de lo que yo voy a decir. Porque el otro se puso a pular piedra y media tratando de engatusar y engañar a todos aquellos que lo siguen. Pero aquí no nos vas a engañar, pues compadre. Aquí no nos engañas. Aquí nosotros te decimos las cosas en tu cara. Ya me habían dicho que estás un poco trastornado a raíz de todas las sustancias que te has metido. Conforme te voy conociendo me voy dando cuenta que es verdad lo que se rumora dentro de tu entorno personal a raíz de las sustancias que te metiste. Pero no solamente sustancias que te metiste tú, sino sustancias que le diste a otros jóvenes y le destruiste y le cagaste la vida a otras familias. Es un karma que tú así nomás no te liberas, querido. Así nomás no te liberas. Así que Juan Rivera, lápiz y papel para que apuntes el programa que voy a dar o grábalo para que lo tengas en tu tutorial. O el público mándeselo para que sepa lo que voy a decir de él el día de hoy. Hay un angurriento que hace el año pasado nos tenía hartos en la tercera temporada de la casa de los arrapastrosos. Porque ese fue el nombre que yo le coloqué el año pasado a la casa de los famosos. Le puse la casa de los arrapastrosos porque él iba a estar allá adentro. Aquel que no le gusta el chisme y que en su en vivo el día de ayer tocó el tema de Salvador Servoni tratando de hacerle interesante y dando a entender que le quiso pegar y por eso la casa lo llamó. Él se la sabe todas. Por supuesto que sí. No sabe la Biblia, pero para chismosa, revoltosa, argüendera, él se la sabe todas. Y dice que no le gusta el chisme. Ay, Dios mío, ¿no? Entonces, en la tercera temporada nosotros lo vimos creyéndose a este tipo, el pastorcito guaracino. ¿Recuerdan ustedes? Claro, por supuesto que sí. Nos vino con el cuento de que él quería dejar el legado dentro de la casa y que debería dejar a los doce apóstoles, a la iglesia formada en una roca. Y lo puso como líder, pues, al Pepe Gámez y al otro, al Calbona. Y lo puso como, ¿se acuerdan ustedes? Todo el melodrama que hizo el día que se largó. Y después se fue al patio y ascendió a los cielos con lleno de humo. Y dijo, adiós, ¡arribe, archi, soy Cristo! No, recuerdan, burlándose del creador. Pues, con ese cuento, a todos nosotros nos tenía hartos. Sumado a eso, dentro de la casa de los famosos, sumado a eso, a las lágrimas de cocodrilo de un solo caño. De un solo lago con un solo caño. Sumado a eso, las lágrimas de cocodrilo diciéndonos a todos nosotros que él extrañaba a su familia, extrañaba a su mujercita y se quería ir a su casita. ¿Lo recuerda? Hay que hacer recordar. Cuando salió de la casa, en vez de correr y estar con su familia 24-7, como lo recordamos, pues, no se fue de México. Él paraba metido en esa casa que compró en Sinaloa, un lugar de dudosa reputación, ¿no? Porque un hombre, creo yo, que tiene dinero, dicen que tiene más de 10 millones, a mí no me interesa, si tenga un millón, es ser millonario, ¿sí o no? Un hombre, sí, pues, se compra una casa, pues, en Distrito Federal, pues, ¿no? Ciudad de México. Se compra la casa en Cancún, ¿no? O se compra la casa donde pasó el ciclo, Acapulco, ¿no? Él se compró una casa en Sinaloa. ¿Y por qué la compró? Porque dice que cuando sale por la ventana, todos los pirotécnicos que deberían pasar por Navidad, pero no pasan en Navidad, pasan de lunes a viernes, de lunes a domingos con metralleta y todo lo demás, y él se compró como le gusta, él dice que no le gusta el chisme, ¿no? Pero él se compró la casa ahí porque la señora que vende tamal, recuerden, en su en vivo que hizo la vez pasada, en su canal en YouTube, la señora que vende tamal viene con la metralleta, comienzan a disparar, y ¡ay, la señora no se mete debajo de la carreta! ¡Está vendiendo tamales! Entonces, él tiene en vivo y en directo lo que le gusta. Él le gustan las películas de Jackie Chan, le gustan las películas de Arnold Schwarzenegger, le gustan las películas de conflicto bélico, y por eso compró su casita allí en Sinaloa para ver en vivo y en directo lo que yo les estoy narrando a todos ustedes, ¿no? Pero, cuando salió de la casa de los famosos el año pasado, él se paraba metido en Sinaloa y paraba metido en los foros de Enemol, o sea, que ese cuento chino de que estrellaba a su familia, de que estrellaba a su mujercita, pues era pura ñanga más nada. Pues resulta que el día de ayer, este señor cristiano, evangelizado y hecho nuevamente por obra y gracia del Espíritu Santo, según él, salió a decirnos a todos nosotros que volvería a la casa de los mequetrefes. O sea, él quiso de la casa de los arrapastrosos, ahora quiere ser un mequetrefe. ¡Ay, Dios mío! Volvería a la casa de los mequetrefes porque dice que lo están llamando los de Enemol. ¿Y qué pasó, digo, pues, no? ¿Qué pasó con el amor de tu mujer? ¿Qué pasó con el amor de tus hijos? ¿No? ¿Qué sucedió? Porque la verdad que cuando dice una cosa, está peor que el chavo, ¿no? El día que salió de la casa de los famosos en la tercera temporada de Estados Unidos, él no sabía si su mujer tenía cáncer de qué, no sabía si, no sabía nada prácticamente de su vida, ¿no? Entonces, recordemos una cosa, él ha dicho que va a volver, que va a volver a Enemol en esta cuarta temporada de la casa de los famosos. ¿Por qué? Porque lo llamaron por teléfono porque dice que su presencia es muy importante. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no entiendo yo! ¡Ja, ja! Si el bajo rating era porque él estaba allá adentro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! O una de dos, ¿está volviendo loco? O locos están los de Enemol que no quieren rating a raíz de lo que está sucediendo o están desesperados porque, recordemos, quieren generar polémica de repente, ¿no? Como Lupillo Rivera entró a la casa diciendo que su hermanito que quería perdonarse con él y tienen ese cuento ahí, de repente quieren meter al otro Caín y juntar con el otro Caín. A los dos Caín lo quieren juntar. ¿Para qué? Para que él opine dentro del panel y hagan este segmento del Chavo del Chocho con la Corneta. ¿Recuerdan el segmento del Chavo del Chocho con la Corneta? Donde toca la Corneta y él haga todo un melodrama al estilo de Corín Tellado, ¿no? Y entra adentro y se pare frente a su hermano inmovilizado que no se puede mover porque, obviamente, si el hermano se mueve saldría sentencia. Así funciona. Y él le diga, hermano, estoy aquí arrepentido, contricto y humillado a raíz de tus declaraciones. Y todo el mundo diga, ¡Ay, se acaban de reconciliar! Que era Lupillo, se moverá Lupillo, no se moverá Lupillo. Digo, yo no. Y de repente, ya habló con la jefa cinco minutos antes de que se quede inmovilizado y le diga, ¡Muévete! Emociona al público. Los dos se den el abrazo de Caín y los dos, pero uno con una piedra y el otro con un cuchillo atrás para que cuando ya se terminen de abrazar y se lo enclaven ahí los dos, ¿no? De repente va a pasar eso, digo yo, ya que el otro está diciendo que se va a ir a la casa de los famosos porque lo han llamado. ¿Qué le parece, mi querido público? La otra posibilidad que también está ahí que él no entre a la casa, ¿no? Es de que él entre al panel y en el panel pues él nos aborra con las estupidez y media que nos tiene acostumbrados a todos nosotros porque eso es lo que habla, habla estupidez y media. Cuando llega a la casa de los famosos él se cree Cristo que va al cielo, que resucita, que deja la iglesia puesta sobre la roca, que todos tienen que ser apóstoles, recordemos todo lo que le acabo de narrar de la tercera temporada y cuando está con su mamá en su canal en YouTube a raíz de que el viejo Viagra, o sea, el papá de él, el viejo erótico que se le va a morir el pajarraco a raíz de un movimiento erótico de la cuartañera de la cuarentona y pues ay Dios mío, qué horror, todo lo que tengo que decir en el programa para tener credibilidad a la radio de los techas en el canal de su mamá comienza a hablar que se tira gases la hermana cuenta cómo se lo tragó con el hocico abierto el gas del hermano cristiano arrepentido sin tener respeto a la mesa donde Jesucristo se sentó con sus apóstoles donde él comienza a decirle a su mamá una serie de barbaridades callándole la boca cada vez que se le ocurre haciéndola poner en ridícula a su madre ante toda la opinión pública hablando de las groserías que ha hecho con su familia etc, etc, etc dos personalidades una en la casa y otra en su casa así, con su madre dos personalidades que definitivamente si la analizamos demostramos prácticamente que este tipo está desquiciado qué les parece lo que les estoy diciendo nos va a aburrir con su cuento chino y aquí nosotros nos va a dar show para seguir hablando del programa entonces Endemol lo ha llamado dice según él los productores lo quieren dentro del programa y dentro de las calas yo creo que Endemol se quiere morir de hambre no hay gente talentosa en el planeta tierra como para llamar a otra persona digo yo que a este cretino deberían pensarlo dos veces para terminar el episodio dentro de su en vivo según él dice que se está quedando sordo el oído de ahí ya no le funciona bien el otro tampoco será cierto quiere dar lástima ante todo el mundo ante la sociedad para que la gente lo vea en la casa de los famosos y tengan pena de amor pero vamos a suponer que de verdad se está quedando sordo es una suposición porque ya sabemos que su oposa tenía cáncer y después no lo tenía porque dice que el papá de ella murió con cáncer al ovario y el papá no tenía ovario tenía cáncer al lútero la próstata cáncer de mamá y el padre no tenía ni ovario ni mamá próstata sí mamá no y por eso era hereditario la mujer bueno más o menos es lo que él dijo en algún momento entonces vamos a suponer porque le encanta siempre poner a alguien ahí se está quedando sordo si es verdad eso te pasa por usar la palabra la del creador para tus pendejadas y la palabra del creador querido no se usa para tapar porquería y media que te conocemos todos nosotros a raíz de que como dicen las malas lenguas del dinero mal cosechado y mal habido ahí no lo podemos confirmar pero todo el mundo o mejor dicho todo el mundo no su familia lo acusa derrotero no no